cuando hablamos de reggae romántico por romantista y nos vienen a la mente artistas como macano flex grupos como la factoría entre otros pero este es el caso de flex anteriormente llamado con otro nombre un artista muy talentoso que por cosas de la vida fue apagado por su disquera hasta llegar al punto de desaparecer sistemáticamente hola qué tal mi gente cómo están sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nuevamente vamos a hablar de flex bueno digo que nuevamente voy a hablar porque anteriormente ya hice un vídeo sobre flex lo conocíamos a este artista con otro nombre hace unos cuantos años atrás pero actualmente se llama flex hoy vamos a ver todo lo que ha pasado en su carrera musical el por qué dejó de pegarse y todos sus proyectos actuales así que no te despegue del vídeo acompáñame hasta el final si no quieres perderte toda la información empecemos félix danilo gonzález bosques inició en la música como locutor de radio en chitré panamá con el nombre de dj flex y a la vez tenía todas las ganas de incursionar en la música como cantautor esto provocó que viajara a la ciudad de panamá en busca de oportunidades a medida que iba buscando oportunidades se le cerraron muchas puertas fue rechazado por varios productores muy conocidos en aquella época pero eso no fue obstáculo para seguir luchando y ganarse un nombre en la música tras varios intentos finalmente logró ingresar a una producción musical llamado sin censura para ese entonces salió con otro nombre en la cual fue conocido haciéndose muy popular desde el inicio de su carrera él siempre se inclinó por el lado romántico pues esto fue heredado por parte de su padre en el año 2006 lanza el tema te quiero en la producción en la monarquía que incluía a muchos otros artistas el tema lo catapultó a la fama y al año siguiente lanza su primer álbum de estudio con el mismo nombre el álbum fue todo un éxito liderado por el tema te quiero con lo que lo llevó a la fama mundialmente el tema te quiero se ubicó como número uno en la revista billboard posteriormente en el año 2008 ganó su primer grammy latino con la canción te quiero en la categoría mejor canción urbana también ganó el premio como mejor artista de panamá en el año 2009 lanzó su segundo álbum la evolución sus mayores éxitos son el tema te amo tanto y dime si te vas con él en ese mismo año ganó ocho premios billboard superando artistas como enrique iglesias maná y luis fonsi al año siguiente en el 2010 lanza su último álbum con la compañía discográfica en mi televisa después de esto y el éxito del tema en colaboración con alexis y fido vinieron los problemas qué pasó con este artista su disquera con la cual trabajaba sus éxitos en mi televisa se divide ya que era una fusión de mi music y televisa la cual queda a cargo en mi music de su carrera musical o ahora conocido como universal music la disquera en ese momento sólo trabajaba artistas de rock y de pop más no con artistas urbanos no sabían cómo manejar cómo comercializar el álbum romántica y parte 3 incluso hasta en algunos países no se hizo promoción de los temas inmediatamente su equipo de trabajo se habían dado cuenta qué es lo que estaba pasando y decidieron pedir su liberación para trabajar como independiente o con otra disquera pero las cosas no fueron de la mejor manera la disquera en lugar de dar la liberación lo bloqueó y acá es cuando se viene toda la tristeza para el artista porque prácticamente lo habían desaparecido sistemáticamente él no podía publicar ningún tipo de música en ninguna red social simplemente si hacía eso lo bajaban en una entrevista recientemente contó que sentía en potencia y que hasta lloró por todo lo que estaba pasando dijo también que la disquera lo prohibió colaboraciones con yankee con wisen y yandel y makano sólo por el hecho de estar en diferentes disqueras flex estuvo bloqueado por más de seis años cuando finalmente fue liberado retomó su carrera musical como independiente lanzando nuevos temas los temas más destacados como independiente desde ese momento hasta ahora son me enamoré de ti y no te pedí de más junto a makano entre otros muy buenos temas te has preguntado cuál es la razón que no saca temas más seguidos pues el mismo dijo esto la industria todo te lo pintan bonito en la industria todo te lo pintan de mil maravillas pero siempre hay cosas que tienes que tener muy claro y es que en cualquier momento puede aparecer ese momento trágico nosotros por ejemplo ahorita hicimos una reestructuración todo con plataformas digitales una comunicación directa con todas las plataformas digitales de la renovación por decirlo una manera de cómo estaban los copyrights de cada elemento mío en las plataformas digitales porque si bien es cierto si yo persona natural subo algo mío me lo bloquean me lo tumban y ya está ya en verdad ya estoy cansado de eso y ya tuvimos que meter mano con los abogados es que lo que se puede hacer que no se puede hacer y yo intervenir con algo musical en este momento siempre es una odisea aunque tú no lo creas para los otros artistas es súper fácil sacar un tema porque no tienen ningún tema legal con nadie el tema del copyright o de derecho artístico sabe entonces cada vez que se saca un tema es porque se aflojaron todos los tornillos y pudo entrar pero no es fácil para flex sacar un tema hoy día esto pasa porque no está al 100% liberado y cada vez que saca un tema tiene que consultar con sus abogados para ver el tema del copyright en todas las plataformas digitales esperemos que pronto pueda liberarse al 100% y pueda lanzar música y colaboraciones más seguidas pues él sigue lanzando temas tal vez no tan seguidos pero él sigue trabajando y actualizándose sobre las tendencias actuales de la música urbana bueno tiene muchos temas muy buenos muy buenos excelentes temas pero también tiene un tema en colaboración con darkiel con kalimba es el remix del tema me tienes de cabeza un tema muy bueno muy muy excelente con sonidos más actuales más a lo de hoy si quieres seguir apoyando a este artista que es muy talento pues ve y búscalo como flex office y encontrarás toda su música esperemos que flex siga trabajando y ascendiendo para ubicarse en las ligas de los grandes y bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo la información quiero que me dejes un like y un comentario referente a este tema conmigo será hasta el próximo vídeo